Mire, señora, yo entiendo que usted tenga motivos para pensar así de mí. Pero creo que sepa que cuando hice lo que hice, lo hice para proteger a su hija. Yo quería que ella fuera feliz, que encontrara la felicidad que yo desafortunadamente no le he podido ofrecer dentro de la cárcel. Sí, sí. Ya supe los motivos que tuviste para mentirle. Pero, Damián, ¿por qué no le dijiste la verdad? Creo que mentirle fue una crueldad de tu parte. Tú no la viste. Ella sufrió mucho. Y eso, aunque yo quiero olvidarlo, no lo voy a lograr. Doña Beatriz, no le voy a pedir que comprenda mi comportamiento porque tiene toda la razón de sentirse cómo se siente. A lo mejor no fue la forma adecuada o correcta para hacer lo que hice. Pero, ¿qué hubiera hecho usted en mi lugar? ¿Qué hubiera hecho si me hubiera dictado una larga sentencia? Si hubiera pasado el resto de mis días en una cárcel, ¿le hubiera gustado que arrastrara a su hija con mi suerte? ¿Que estuviera metida en una cárcel todos los días por visitar a un hombre que no le iba a dar una felicidad que se merecía a ella? ¿Qué haría? ¿Qué hubiera hecho? No, no, sí te entiendo y no sé qué responderte. Solamente que es que si hubieras visto a Marina, Damián todo lo hizo de buena fe. Él solamente quería protegerme. Mira, yo no voy a tratar de justificarme, pero ahora que regresé y que me di cuenta que su hija y yo no somos con la misma intensidad, estoy decidido a hacerla feliz por encima de lo que sea por el resto de su vida. Damián, no sé, no sé. Mira, es que tú una vez me pediste una oportunidad y me fallaste. Mamá, comprende que si a pesar de todas las dificultades que hemos pasado, Damián y yo deseamos seguir juntos, esa es la mejor prueba de la fuerza de nuestro amor. Sí, hija, sí. De eso me doy cuenta. Te amo, hija, te amo y ya no me voy a oponer a su relación. Gracias, gracias. Gracias por permitirme ser feliz con el hombre que amo.